Continuamos con este atentado a la democracia, esta persecución del Gobierno a periodistas que no sean de su cuerda y a jueces naturalmente que metan su nariz donde no deben. En fin, es que no se pueden ser más descarados. Pero verán, el Consejo General del Poder Judicial convoca elecciones, lo hace el próximo 26 de noviembre para las salas de gobierno del Supremo de la Unión Nacional y los de Bonal Superior de Justicia. ¿Qué esperáis? Pues bueno, yo la verdad que no espero... Te ríes por no llorar. Sí, es que desgraciadamente han tomado todas las instituciones. Entonces, es muy poco el margen de maniobra que hay. Tiene que ser en la calle, en la calle. Es que no hay otra en la calle y en las elecciones teniendo muchísimo cuidado con ese voto por correo, con esa custodia del voto por correo. Yo, sin ser un experto en ese tema, evidentemente, no sé cómo respiran cada uno de los jueces, pero creo que hay una base dentro de lo que es el proletariado de los jueces, vamos a llamarle así, los jueces rasos que tienen honor y tienen un amor por España. Y yo, desde luego, confío mucho más en lo que vayan a elegir, en los representantes que vayan a elegir los propios jueces que los que elijan los políticos. 5.500 jueces y magistrados que integran la carrera judicial elegirán a sus representantes en las salas del gobierno. Por cierto, al juez García Castellón está demandando a Yoni Belarra en el Supremo por llamarle corrupto y prevaricador. El exmagistrado de la Audiencia Nacional ha interpuesto una demanda en el Tribunal Supremo contra la líder de Podemos por llamarle corrupto y acusarle de prevaricar cuando se dio a conocer que se jubilaba. García Castellón le pide a la diputada 120.000 euros al considerar vulnerado flagrantemente su derecho al honor por una publicación claramente dirigida a menoscabar su honor de forma vegatoria. ¿Me dejas que cuente una anécdota sobre Yoni Belarra? Por favor. Pues hace como 6 o 7 años yo quedaba con unos amigos ahí en Antón Martín y me fijé que estaba Yoni Belarra en el bar y en aquel momento no era conocida. ¿Un bar de la esquina? ¿Eh? ¿Un bar de la esquina? No, no, no piensen más. Un bar normal, un bar vasco precisamente que hay en Antón Martín. Y nada, pues le dije a mis amigas, mira esta chica es amiga de Irene Montero, parece que va a llegar lejos. Yo creo que no era ni diputada. Y la verdad es que la estuve observando ahí en el bar y es que el retrato que os puedo hacer de Yoni Belarra, que además me la he encontrado otro día por la FNAC, es que era una niña, una niña de ONG. Bueno, que si no lo sabéis ese es su currículum, es una chica que lo único que... A ver si logro explicármelo. Una niña en el sentido infantil de la palabra, no sé, han pasado unos años, se habrá curtido, pero es una niña que no sabe de la vida. O sea, es una chavalita que para mí psicológicamente analizándola un poco, yo lo que creo es que es como el perrito faldero de Irene Montero. Pero realmente yo creo que no sabe por dónde van los tiros. Yo creo que Irene Montero la azuza para que diga determinadas cosas y se va a meter en líos, porque realmente esa chica es una inútil total. Es que tenemos lo mejor de lo mejor, ya ven, o sea, a menudo gobierno y que estemos pagando a esto. A esto en plural, no en singular. En fin.